Increíble. No me lo puedo creer. Deja de pasearte de aquí para allá. Me mareas. Siéntate. Increíble. Esta situación no es natural. ¿De dónde ha salido ese médico? ¿De dónde? ¿De dónde? Escucha, papá. Tendrías que haber visto cómo miraba Nazli al médico hoy. Mira, mira. La forma en que ella lo miraba hace que uno se sienta muy avergonzado. Ah, le duele el pie, ¿no es lo que dijo? No le duele de verdad. Ella está poniendo excusas para verlo. Ay, ¿qué te pasa? La pobre se cayó por las escaleras. Eso es lo que dice. Si tan solo vieras cómo están las cosas frente a la clínica. Todas esas chicas se cayeron por las escaleras. Y se cayeron de la azotea también. Tal vez se cayeron de un árbol. Tal vez les cayó una maceta sobre la cabeza. ¡Todas ellas! Cada una salió con una lesión. Todas ellas están de pie. No exageres. ¿Qué dijiste, papá? No exagero. Hay una fila fuera del consultorio que atraviesa el pueblo y llega al siguiente poblado. ¡De verdad! Ay, no puede ser. ¿Puede ser el doctor Siad tan guapo? ¿Qué estás diciendo, guapo? No lo es. No sé qué le vieron. Son increíbles. Te digo que no es guapo. Solo les gusta porque es médico. Les gusta por su diploma nada más. Se graduó y se hizo médico. Y cuelga su diploma. Y así sucesivamente. Piensa que soy estúpido. Conozco a esta gente y sé cómo piensan. He visto mucha gente como él. Conozco a los de su clase. Claro, tiene un diploma, pero yo tengo dinero. ¿Dinero? Claro que sí, tengo un montón. Ya lo verás. Este médico piensa que es una gran cosa. Me lo llevaré por donde vino. Mira. Lo estoy escribiendo aquí. Ese doctor se irá. ¡Está hecho! ¿Por qué te ríes? ¿De qué te ríes, papá? Verás. Déjame. Estoy bien. Si te caes ahora, te dolerá mucho. No, no. Estoy caminando con cuidado. No pasará nada. ¿Nasli? ¿Cómo llegaste hasta aquí? Pues vine caminando. Estoy bien. Si te vuelve a pasar algo malo, nuestro padre nos va a matar. Ay, vamos. No pasará nada. Mira. Si algo pasa, tenemos un médico. Que puede atenderla. Te entiendo bien, hermana. ¿Qué ocurre, doctor? ¿Le ha pasado algo? No. Solo quería ver el paisaje. ¿Y qué hay que ver? Dígame. Dígame. ¿Qué pasa? No hay nada. No conozco esta región. Tenía razón. Ah. Doctor, déjame llevarlo a dar una vuelta, ya que ahora no hay pacientes. Vamos a darle una vuelta. Venga, mire. Yo planté esos árboles cuando era pequeño y planté esos también. No pises demasiado fuerte. Calma. Estoy bien. Creo que estás exagerando. ¿Has olvidado cuánto gritabas? Te morías de dolor. Dios te proteja. Cuando empiezas a gritar, nadie te puede callar. Ay, ay. ¿Yo? ¿Yo grito y lloro? ¿Qué más? Oh, 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 oh. Ay. 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 El aire es tan fresco. Uno desea volar como un pájaro. Efectivamente, doctor. Cuando uno se siente aburrido, puede venir aquí a divertirse un poco. El sonido del agua, este aire limpio, tranquilizan la mente. ¿Qué pasa, doctor? ¿Está bien? ¿Le pasa algo? Ah. Doctor Siad. No, estoy bien. ¿Qué es esto? ¿Qué hiciste, niña? ¿Qué? ¿Qué? Buen día. Creo que esto es tuyo. Lo siento mucho. No era mi intención. No, gracias. Y gracias, señor Ali. Solo dábamos un paseo. Esta vez, gracias a Dios, no pasó nada. Pero tal vez necesite un guardaespaldas. Esta zona es peligrosa. De todos modos, debemos volver ahora. Tiene razón, doctor. Vámonos. ¡Qué arrogante! Ay, además, qué ojos. Es guapísimo. Mire, las chicas han venido a verlo, doctor. Es muy tarde. Ay, ya viene, ya viene. Al fin. Ay, me duele. Ay. ¿Cuál es el problema? Me duele mucho. Ay. Dime dónde está el dolor. Ay, me duele. Me duele mucho la cabeza. ¿Tu cabeza, entonces? Sí, me duele. Si es así, ¿por qué te sostienes la rodilla? Es que me cansé de caminar. Doctor, su cabeza. Ali, que los pacientes entren uno por uno. Muy bien, doctor. Muy bien. Ay, qué nervios. Me olvidé de preguntarte. ¿Han enviado ya las agujas a Ali? Las que pedimos a Estambul. ¿Agujas? ¿Qué agujas? ¿De qué agujas está hablando, doctor? ¿Qué pasa? Se me olvidaba. Solíamos inyectar a los pacientes para ver qué les pasa. ¡Ah! Las conozco. Son agujas más grandes que las veterinarias. Han llegado. Están todas aquí. Las agujas que curan todas las enfermedades. Han llegado hoy aquí, doctor. Han llegado todas. ¿Cómo no? Y además, enviaron una gran cantidad que alcanza para todos los pacientes. ¿Esto es una broma? Se me olvidó que tengo una cita. Yo también. Yo tengo que hacer la comida. Ya me encuentro bien. No quiero hacerle perder el tiempo, doctor. Hasta luego. ¡Corre! 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 Bien hecho, doctor. ¿Ha visto su reacción? ¿Cómo está ahora, señor? Gracias. Entre. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.